Quiero ver el tiempo Quiero ver el cielo Que manejemos Y de placer Los sentimientos Deja ver En tu interior Deja querer Mi corazón Me llevo el tiempo Y de así Lo que siento Y de así Que en la cena Que en tu lugar No hay que llegar Me llevo el tiempo No hay que llegar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!